bueno primero que nada la instalación ya le hemos hecho de pichar y anaconda en el curso anterior voy a dejar el link en la descripción aprieto la tecla windows más r cmd o directamente aquí escribo cmd para la simbología del sistema y una vez que tengamos instalado anaconda vamos a crear nuestro entorno virtual con da create guión n el nombre de nuestro entorno virtual que será curso guión bajo kiwi y python igual a la 3.8 que vamos a utilizar nosotros vamos a darle ok o enter están compilando la información está pidiendo que vamos a incorporar aquí podemos ver que se incorpora el python 3.8 que incluye certificado pnccl python setup tool ese culo es lo que viene predefinido le decimos y de yes o si no sé en qué idioma va a estar el de ustedes una vez que esto se empiece a cargar ya estamos creando nuestro propio entorno virtual ahora aquí nos dice para activar el entorno virtual tenemos que decirle con da activate curso kiwi cierto entonces vamos acá con da activate curso y un bajo kiwi que es el que estamos utilizando nosotros ahora vamos a abrir la página web vamos a entrar aquí vi punto or vamos a poner dos loan de descarga vamos a escoger aquí como nos dice anaconda y aquí dice instalación usando con da solamente tenemos que decirle con da intel kiwi se con da for cierto entonces copiamos esto una vez que tengamos abierto nuestro entorno virtual nos vamos a dar cuenta que a la izquierda de c sale entre paréntesis curso kiwi o sea que estamos dentro de nuestro entorno de hecho vamos a activar otro con da activate k38 y aquí estoy en el entorno virtual k38 pero nosotros nos vamos a enfocar en curso kiwi que es el nuestro una vez que esté con nuestro curso kiwi vamos a copiar y pegar nuestro condental que nos apareció anteriormente vamos a darle a aceptar esperamos un momento está creando ahora no está diciendo que encontró kiwi el framework kiwi dentro de anaconda los repositorios de anaconda anaconda es una es una es un lugar donde se guardan todos los repositorios para hacerlo socialmente compatible hacia anaconda está diciendo que se instalan algunas cosas como pigment sdl 2 operaciones hacer lo que se necesita para que funcione kiwi y luego importa los frames dentro de kibigleg tu cutile free type kiwi incorporado acá sdl 12 sd2 image mystery ttf hay muchas formas también vamos a darle y que va a ser yes se está descargando los paquets necesarios para que nuestro framework se incorpore ahora que lo tenemos ingresado vamos a abrir python y vamos a hacer import el framework kiwi.app y como pueden ver se cargó el la parte del kiwi del framework kiwi está incorporado ahora vamos a decirle que app los puntos run dice que el pp no está definido perfecto entonces vamos a decir la pp igual a pp cerrados paréntesis app no está definido ya 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 import from from kiwi punto app import app y lo cargamos bien decimos app y decimos run y ahí se puede ver que se oculta Vamos a hacerlo de nuevo ahí y ahí ejecutamos correctamente nuestro enlace Ya que estamos incorporando la importación del módulo completo Pero aquí solamente importamos directamente app y una vez que lo ejecutamos con run Aquí me equivoqué, solamente estoy mandando a llamar el espacio de memoria que estoy ocupando Pero me faltó la instancia a decir que esto era una función y realmente me abrió de nuevo Kiwi Ya podemos ver en primeros pasos que cuando importamos la app tenemos Logger, Kiwi, Python, Factory, Image La documentación que estamos utilizando y a su vez lo que está cargando Windows, GLL, OpenGL AutoAdd SL2 Input Provider, Virtual Keyboard, Notaries para detectar lo que estamos utilizando del Keyboard, del teclado Y la base para ingresar al loop principal de la aplicación Apertamos CTRL-C para cerrar nuestro Kiwi, ¿cierto? Vamos a darle exit y este es el curso de integración de Kiwi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!